Como puedes hoy echarme de mi propia casa, no puedes hacerme esto, para como nuestros hijos ya tan grandes se dan cuenta que nuestra casa es un infierno. Yo creí ser un buen hombre, tan honesto, tan atento, pero algo me faltó, te entregué todos mis sueños, te entregué toda mi vida, y ahora me venís con esto, que hace tiempo sos infiel, que otro te toca la piel, aun siendo mi mujer. No supiste valorar, ni tus hijos, ni tu hogar, ni todo el tiempo que estuvimos. Yo no te voy a perdonar, sé que volveré a empezar, hoy empieza otro camino. Te olvidaré, te olvidaré, yo te lo juro. No volveré, te olvidaré, te lo aseguro, me atrapo la oscuridad, me alcanzo la soledad. Hoy empieza un nuevo mundo.